Yo soy Coco, usted de Baking, Busca el T, tirándome un breaking, estoy en mi pick, cabrón, y voy a seguirle en mi pick, cabrón, ey. Soy un rey, campeón, Busca el T, ey. Estoy en mi pick, ey, y voy a seguirle en mi pick, ey. Mírame, que tú qué, que tú qué, na, na, cabrón, tú eres feca.